El deporte catalán, encabezado casi en su totalidad por el FC Barcelona, se adhirió el martes a la huelga general convocada para protestar por la intervención de la Policía Española el domingo, para impedir un referéndum de autodeterminación. Según las autoridades independentistas catalanas, más de 800 personas fueron atendidas por los servicios sanitarios debido a la intervención policial. El Barça cerró sus instalaciones, incluido su museo, donde suspendió las visitas guiadas. Los otros clubes de fútbol, El Español y El Girona, también cerraron sus instalaciones, al igual que los equipos de baloncesto y balonmano. En prácticamente todos los casos, los anuncios de adhesión a la huelga están acompañados por mensajes de condena a la intervención policial del domingo. Gracias. 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 Gracias.